Así es, en este momento se ha dado a conocer que la causa de muerte fue provocada por un paro cardíaco que posteriormente le provocó asfixia y una fisura craneal. Eso es lo que ha detallado el informe de la necropsia practicada a Big Boy. En este momento se dan más detalles por parte de representantes de la OAVI sobre la investigación de la causa de muerte de Big Boy. Escuchamos. Estamos dando auge en nuestra sociedad y es algo digno de felicitar. Definitivamente es una pena haber perdido esta especie, haber perdido este animal. Pero también estamos hablando de que hay datos relevantes que mencionan que una especie de este tipo en libertad tiene un tiempo de duración de unos 10 a 15 años. Cuando está en cautiverio, la esperanza de vida se alarga en un promedio de 20 a 25 años. O sea que estamos hablando que está en un promedio en donde ya definitivamente iban a empezar a ocurrir problemas de salud. Esto es algo que va a seguir ocasionando. Los animales envejecen y pues lastimosamente también tienen que morir. Entonces, como les menciono, definitivamente es una pena. Y pues nos sumamos, verdad, a la población con la tristeza, verdad, que nos toca anunciar que lastimosamente esta jirafa ha fallecido. Es bueno recalcar que estamos trabajando en nuevos esfuerzos. La idea es tener nuevos acercamientos que nos ayuden a apoyarnos, tanto el zoológico Rossi Walter como con Joya Grande, para poder ir trabajando en mejorar el estado en el que se encuentran nuestras instalaciones. Estamos muy enfocados en eso. Los ministros están encargados también de apoyar bastante en todas estas iniciativas que promuevan el bienestar animal. Con esto corto mi participación y pues si tienen preguntas también, pues creo que al final las podremos responder. Hemos escuchado a Daniel Lainez, quien es coordinador general del zoológico Rossi Walter. Cabe mencionar que en este informe han participado también biólogos y también veterinarios del zoológico Rossi Walter y también del centro de conservación del Picacho y también el zoológico Joya Grande. Es todo un equipo que se ha conformado para poder investigar la causa de muerte de Big Boy. En este momento pues se continúa desarrollando esta conferencia de prensa, pero nosotros regresamos a estudios principales.